¡Suscríbete al canal! Vamos a entrenar Vamos con el proyecto Messi Y esta zurdita que se está formando Bueno, hoy vamos a mostrar un poco de qué es Lo que hacemos generalmente cuando nos ponemos a jugar Se viene una idea que tiene cuatro meses y medio Entonces poner la alfombra abajo en el piso Ya está en la época en que se empieza a girar Se empieza a descubrir nuevos skills Tiene nuevas habilidades Así que bueno, vos quedas un amigo todo bien Tiene un look total gris Medias gris, pantalón gris Suéter gris, tiene el suéter del abuelo Este es el típico suéter de abuelito Que le digo yo Y un body gris, o sea, totalmente Total Grey Anatomy Vamos a armar nuestro pisito Lo voy a poner acá un ratito Total estoy yo, así que lo voy a ver Todavía no es la época que lo pongo Y me tengo que ir corriendo Porque no se puede caer Se mueve pero lento A su tiempo Así que nada Lo voy a apoyar un ratito acá en el sillón Vamos a armar rápido el piso Y vamos a ver en el piso Cómo jugamos hoy Cómo es nuestra mañana jugando Hoy Mika la mami Tenía que hacer una sesión de fotos Así que se fue toda la mañana Nos dejó solitos Y bueno Normalmente Nuestros días que estamos solos Son los momentos que Jugamos, grabamos, armamos cosas ¿No? ¿Sí peluquín? Bueno Vamos a armar el piso 8 Mucho le gusta leer Muy bien Tranquilo Como si fuera un diario Tranquilo Bueno, bueno, bueno Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo anda señor? ¿Cómo anda señor? Abuelito total gris Un gimnasio El que suelo usar Este gimnasio se lo regalaron Los amigos de Mika Cuando estuvo Olvimos el baby shower Así que prácticamente Cuando todavía no había nacido Y nada Una genialidad Ya ahora llegó el momento De que no usa tanto esta parte Esta parte es la que patea Y suena Ah, está apagado Bueno, esta es la parte Que patea y suena Ya no usa tanto Sí usa mucho esto Con esto Fueron los primeros jugos Con los que empezó Que se agarra Tipo empezó a agarrar esto A tironear Y empezó a sentir las texturas De agarrar un juguete Y tironear Este que tiene Así en las orejas Texturas que hacen estos ruidos Están buenísimos estos juguetes Los que tienen No porque haga ruidos Sino por las texturas que tienen Que tocas acá Y parece que tiene como una bolsa Bueno, miren ¿Ven cómo lo busca? Mira Es un profesional Pero hoy A los que nos lleva esto Es esto Esto Sí Está enamorado de la pelota Sos muy Pero muy futboleros Sí Vos vas a seguir Lo que vos quieras Vos vas a hacer Lo que vos quieras Pero Papá desde el primer día Siempre te llevó Para el fútbol Hinchas Argentinos Juniors Eso sí que no hay No hay discusión Hinchas Argentinos Juniors Así que bueno Esta fue la primera pelota Como está en el primer video Fue la primera pelota Que le compré A los tres meses Es increíble Es increíble Tiene algo Tiene algo con la bochita Esperemos que le guste Y bueno Esperemos que también Que salgas bueno Y esto vale unos 20 palos Y nos salve Si no tengamos que grabar Más videos Mira Tome Bueno y acá Suelo jugar mucho con él Sí papá ¿Te gusta? ¿Te gusta la pelota? Acá lo que suelo hacer Es darle mucho a la pelota Primero y principal Aunque seamos Padres modernos Bueno Justamente Vamos con una crianza moderna Somos padres modernos Vivimos con esto Trabajamos con esto Estamos 24-7 Con pantallas A él Somos muy insoportables Con el tema De cero pantallas Por él Tema de las pantallas ¿Qué pasa? Las pantallas Le generan Una Una sobre estimulación Un ejemplo muy simple Les voy a dar Es por ejemplo Estoy viendo la tele yo Y él está dormido Pongamos que él se despierta Hay veces Cuando un bebé se despierta Que está oscuro O no te ve O lo que sea Y se pone a llorar ¿Qué hace un bebé normalmente Cuando se despierta Y no te ve O está oscuro Todo Llora Porque es un bebé Bueno ¿Qué pasa? Cuando vos por ejemplo Se despierta Y él está La tele prendida Quizás no llene Y no te das cuenta Que se despertó Y cuando lo vas a ver Está así mirando a la tele Eso es sobre estimulación Que lo atrapa Que lo lleva No hace otra cosa Porque la pantalla Le llama a la televisión Lo capta Por ejemplo También Quizás están llorando Y le ponen En una pantalla Un celular O un coso Un dibujo Y se quedan Eso es sobre estimulación Y nada Que es para que no Para que se calme Para que no grite Y todo Pero En lo neuronal Hablando No les hace muy bien Ahora Es un tema de cada uno Nosotros fuimos por ese lado Con Mika Que es muy contradictorio Porque estábamos 24-7 Con pantallas Pero Hacemos todo Todo el esfuerzo posible Para Para que no ¡Ay! ¡Me vas a comer el dedo! Lo menos hasta los dos años Después obviamente Ya empiezan a crecer Quieren ver algún video Quieren ver una película Quieren ver esto Es lo lógico Justamente Pero que sea más de ocio Y no Para calmarlos O para que Para que estén tranquilos Recticando la chilena Bueno Vamos a jugar un rato Con la pelota Bueno Normalmente lo que yo Siempre le hago Desde que se la compren Una vez Se pone como loco Cuando la ve Es Primero el principal Que la agarre Que la agarre Que toque la textura De la pelota Es chiquita Estas son las versiones mini Así que Todos me decían Que era grande Que era grande Miren lo que es esto Literalmente es como Su cabeza Chiquita ¡Para! ¡Para! Te la doy Así que nada Lo que primero empezó haciendo Era agarrarla Primero le costaba hacer esto No es que ya la agarraba Del principio Le re costaba esto Entonces ¿Qué es? Lo ideal Que la agarre Que siente la textura Esto que lo otro Después empezó A llevársela a la boca Una vez que la agarró Y ahora Ahora Mira lo que hace Ahora es un profesional Ahora lo que hacemos es esto Ah Paren que está esto Y en esto Yo le pongo la pelota Acá entre las piernas A ver No me va a quedar mal papi Muy bien A ver de nuevo Vamos Muy bien Porque tiene las medias puestas Igual está prendido el hogar O sea Está calefaccionado Acá Tiene su altercito Las medias y todo Pero normalmente Aquí en casa Le sacamos las medias Cuando calefaccione Está un poco más caliente Acá Por un tema De que también Los pesitos libres Tocan texturas Tocan texturas Tocan los gatos Tocan las alfombras Todo Y eso van experimentando ellos Y con las piecitos Al no tener medias No se les resbala la pelota Y también La pizza La masa Ahora un ratito Que caliente un poco más El ambiente acá Le saco las medias Voy a poner el cero Grabando sus pies Y van a ver como la pisa El próximo 10 Mirá 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 Ay me mata Cuando la agarra Cuando la tira La agarra así Y va cayendo De a poquito Para el costado A ver Agárrala Bueno y ahora empezó la época De rolar ya De girar De girar Girar Volver a su lugar Que eso está bueno También porque Son los movimientos Que lo haciendo Por eso nosotros Le dejamos acá El pisito libre Y que él se mueva Que gire Todo acá La idea es que nada Que gire Que se golpeó un poquitito No pasa nada No pasa nada Justamente La idea es que Que se vaya Ayornando Solo Querés ir con otro juguete No querés tanto a la pelota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no querés tanto a la pelota Hoy Para otra cosa Hoy estás Hoy estás papelo Hoy estás mimosón No me tira del pelo Agarra la oreja Me caza la oreja Pará flaco Me haces capelado Claro Vos querés pasarte el pelo Que yo tengo Que vos no tenés Ya le saco la mesita Ya está más calentito Cada vez más Está haciendo calor Yo no tengo remira abajo Por eso estoy con un buzo Nada más Pero acá empieza la etapa De que pisa la pelota Vamos Piecitos descalzos Y a ver juegue Demuestre Demuestra Porque después van a pensar Que estoy loco Que flasheo Que sos Messi Y no lo sos Te hace la de barco Se para en la pelota Lo va, va llevando Hace cuatro meses Tienes Es un bebé Un chiquito chiquito Miren como la pisa Ya entiende lo que es esto ¿Te viene alguien a trabar? ¡Meta! 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 Vamos bien Son cuatro meses y medio Todavía falta A los dos años Mil metros Y de vuelta Sin parar Ahí va Ahí me gusta más A ver el dibujo ¡El dibujo! Hace tiempo Hace tiempo Vamos De nuevo Levántela Muy bien Muy bien Papá Muy bien Si no me sale el jugador Me pega un corchazo en el huevo Llega el momento Después de que se cansa O que le agarra hambre Obviamente Que tengo ahí Mamaderas De De fabricación propia De Mika Después llega el momento De que se empieza a aburrir Ya se empieza a hostillar Ya no quiere jugar con nada O que le agarra hambre Así que vemos Vemos cuál es la solución Si quiere comer O quiere que le haga un poco de guupa Lo mueva ¿No? ¿Qué tiene esto? Hacerlo jugar Todos los días Hacerlo jugar Hacerlo jugar El que llega el momento Que juegas solo Y podés hacer cosas Por ejemplo Yo ahora le dejo acá con la pelota Con todos sus juguetes Y me pudiera lavar los platos Tranquilamente Y él se queda jugando Cosa que al principio no pasaba Al principio Apenas le apoyaba Y quedaba solo Lloraba O sea le gustaba estar con alguien Y tampoco se fue acostumbrando Y ahora le pongo los juguetes Le pongo la pelota Y todo No Ah igual estoy con la mano limpia Me la vi recién Y bueno Nada Este es el proyecto Messi Este es el momento que jugamos Con la pelotita Que nos divertimos Que nos cansamos Así después se duerme un ratito más También respetamos mucho Sus ventanas de sueño Cada tres horas más o menos Duerme un rato Y así duerme perfecto A la noche duerme toda de corrido Sí Sí sos un personaje Sí Pero decirlo a la cámara No me digas a mí A decirlo a la cámara No me digas a mí A mí no Escucharon no Está pidiendo que se suscriban al canal No gente Esta es una mañana de juegos con nosotros Es la mañana de proyecto Messi La mañana de entrenamiento Obviamente Nada Es diversión esto Jugamos Pero sabemos que también esto a él le hace muy bien Para tener un bebé Un chico está muy estimulado ya Bebito muy estimulado Es un bebito muy Muy divertido Lo que sí En esta casa está lleno de pedro Tenemos tres gatos Tiene tres gatos Ah Saben que nos preguntan mucho también Por el tema de los gatos Cómo hicimos Pero bueno Eso lo vamos a hacer en otro video Con los tres gatitos Cuando él siga un poco más grande Y ya esté más encima de ellos Ahora Es como que le dan bola Pero no tanta a la vez La realidad Como que todavía Tienen ese que se acercan Lo huelen Se mueve fuerte Él hace un movimiento brusco Y se van Pero Pero nada Ya le dan bola Ya hay momentos que el estado de mí Se le acuestan al lado Así que Así que bueno Eso lo vamos a dejar para otro video Un poquito más adelante Bueno Nos despedimos por hoy ¿no? ¿Sí? ¿O querés jugar un poco más? ¿Un poco más? Este juguete Se lo compró Mika el otro día Está buenísimo Porque caen todas las pelotitas Y aparte acá En la parte de abajo Tiene un espejito Entonces miren Se mirá ¡Esta! Está buenísimo papi Igual lo mejor de todo Es el libro El libro lo agarra Y parece que está leyendo Un diario chau Mirá Yo le pongo el de transportes Y se lo voy leyendo Auto, helicóptero y todo Pero miren esto Bautista Tomá Tomá Lea su diario Agarra con las dos manos Agarra con las dos manos Así como si fuera Un diario Oh loco Nos despedimos por hoy Gracias por mirar Nuestro segundo vlog Se vienen más videitos El tercero lo vamos a hacer ¿Qué dicen de hacer el tercer vlog? Puede ser una salida Unas compras A él le gusta mucho salir Lo saco en el cochecito Le encanta Igual se duerme todo el viaje Así que bueno ¿Qué hacemos en el tercero? Bueno Pónganlo en los comentarios ¿Qué hacemos en el tercero vlog? Les damos un beso grande Chau Saluda para acá Saluda gente Chau Chau Es que te reí loco Es que te reí loco Todo me da Chau Chau